Desde octubre del 2012, México negocia la participación oficialmente en el Acuerdo Transpacífico, el ATP, que según documentos filtrados, otorga derechos y privilegios extremos a las corporaciones sobre temas como inversión, tierras, recursos naturales, industria y mecanismos para desactivar las empresas estatales. La intención de fondo de los Estados Unidos, a la cual se acopla México, es revertir la proyección geoeconómica y política del vasto y dinámico sector estatal de China. Esa es la intención que tiene, estratégica, pero desde luego activa la relación con México y con América Latina. Esa idea, solamente una renegociación del Telecán, renegociar el complejo petroeléctrico mexicano, que está protegido por el 27 y 28 constitucional, en el Telecán, fue puesta en la agenda de Peña Nieto por John Dimitri Negroponte, embajador de Estados Unidos durante la negociación del Tratado de Libre Comercio, exdirector del Consejo Nacional de Inteligencia. El Consejo Nacional de Inteligencia es el máximo organismo del espionaje de Estados Unidos. ¿Cuándo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? En octubre de 2010. ¿Cuándo se estaban palomeando quiénes podían llegar a los pinos y quiénes no podían llegar a los pinos? Y se fue a Toluca, a una reunión de empresarios, y entre otras cosas, dijo, voy a citar a Negroponte, ya es tiempo de buscar nuevas formas de colaboración en materia energética, mediante la negociación de una segunda fase del Telecán. Y dijo, el asunto es políticamente delicado, para referirse desde luego a qué cito textual tendrá que ponerse en la mesa, fue a avisar. Se refería desde luego a todo el sector energético mexicano, que era para él la carta clave del proceso de sucesión presidencial. Un mecanismo central para proceder con el despojo. Un despojo solamente equiparable a lo que se vio y se formalizó en 1848. Si el orden de magnitud es tan grande, que esto es un estímulo macroliminal. En psicología existe el estímulo subliminal, que es un estímulo tan pequeño que no se percibe. Y la macroliminidad es cuando el estímulo es tan grande que tampoco se percibe. Enrique Peña Nieto llega a los pinos cuando culminaba el debilitamiento intencional de petróleos mexicanos. Que ha sido descrito acá, y de la economía nacional como un todo. Que se inicia en el 83. Por lo que a fines de 2011, y para beneplácito de la Casa Blanca, y para beneplácito del Big Oil, ExxonMobil, se va a una gira por Estados Unidos Peña Nieto, ofrece abrir la energía, endosando el diseño empresarial y de seguridad nacional de Estados Unidos. Negroponte sabía, en ese momento, que estaban en curso las negociaciones para el ATP, el Acuerdo Transpacífico, que incluye a Estados Unidos. ¿Qué quiere decir un acuerdo de Estados Unidos? Es el país miembro con el mayor y más poderoso número de corporaciones. Y esto se coloca junto con Australia, Brunei, Canadá, Chile, Corea del Sur, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Ninguno de estos países, este es tiburón con las sardinitas, en términos de las dimensiones del aparato corporativo, del cuerpo corporativo de los Estados Unidos. Sabía que para México esa era precisamente la segunda fase. Cuando él vino a decir, vamos a discutir la segunda fase del libre comercio, se estaba refiriendo a eso. Y una vez despejados los obstáculos constitucionales, que están ahí en el 27 constitucional, el control del crudo y el control del negocio caerían como fruta madura en manos de esas grandes empresas. Gracias al Acuerdo Transpacífico, Calificado como un Telecam Plus, en Estados Unidos se le llama un nafta con esteroides. ¿Por qué se le llama un nafta con esteroides? Por el capítulo relativo a las inversiones, que es el que tenemos acceso, porque alguien lo filtró. El texto lo elabora el gobierno de Estados Unidos, con 600 consejeros corporativos, en el más estricto secreto, entre otros, Monsanto, Bank of America, Chevron, ExxonMobil, que no son las hermanas de la caridad. Además, Halliburton, que es la principal proveedora de la técnica de fracturación hidráulica, que devasta la salud humana, la salud animal, el medio ambiente y la atmósfera, para extraer gas y petróleo en lutitas. Donde además asesoran sobre medio ambiente, regulación de empresas estatales, es decir, aquí se trata de frenar las empresas estatales, flujos de capital, quieren irrestrictos flujos de capital, nuevas prerrogativas en el capítulo de inversiones, derivados, permisos, salud y seguridad pública, internet, costos de medicina, patentes, derechos de autor, muy importante, tribunales internacionales de un tipo muy particular, como el manejado por MIGA, por el Banco Mundial, pero más opacos, que estarían formados por tres jueces, abogados de las firmas, de tres países, signatarios del ATP, en función del juez a veces, o en función de parte, el mismo juez puede ser de parte, o puede ser de juez, como sea el caso. El ATP permite a los inversionistas entablar juicios directos contra gobiernos en busca de compensaciones ilimitadas ante leyes ambientales, laborales, de defensa del consumidor, que en criterio de las empresas están limitando su capacidad para obtener ganancias. Hasta el momento, dijo la UNTAD, en relación con lo que se lleva a cabo en los tribunales que actualmente están en funcionamiento, ExxonMobil y Dow han lanzado más de 450 juicios contra 89 gobiernos. En juego están decenas de miles de millones de dólares. En una muestra que se tomó de 675 millones de dólares, el 70% favoreció a petroleras y mineras. En síntesis, concluyo y tengo que salir. El ATP se limita a la capacidad del Estado para regular la inversión extranjera y estaría en operación para el 2014, incluyendo la adquisición de tierras y el control de los recursos naturales, dando preferencia a bancos de inversión tipo Citigroup o Morgan Stanley. Esos tribunales son tribunales a modo y son ellos los que van a estar a cargo de los contratos entre gobiernos e inversionistas extranjeros. Ese es el punto central. Textualmente del capítulo de inversiones se dice, lo voy a citar, contratos entre gobiernos e inversionistas en relación a los recursos naturales controlados por una autoridad nacional, tales como su exploración, extracción, refinación, transporte, distribución o venta o suministrar servicio público como la generación y distribución de electricidad, gestión del agua o telecomunicaciones o realizar proyectos de infraestructura, construcción de carreteras, puentes, canales, represas, ductos que no sean para el uso exclusivo y predominante del gobierno. Con tocar el 27 y 28 se desatan los leones. Muchas gracias. Gracias.